Convertirme en cantante, ¿no? Así que en ese inter, obviamente, ¿cómo iba a conseguir novio? Un año con el príncipe azul y con algún día, pues, tenía mi novio. No me lo esperaba de esta manera, ¿no? Entonces estoy contenta, me siento realizada. Lo que me ha tocado vivir hasta ahora es algo personal, ¿sí me explico? Ella era la estrella juvenil del momento, pero le dio la espalda a su propia hermana. Con esto terminó de sepultar su carrera. Linda pasó de ser la cantante juvenil más famosa a, de un momento a otro, desaparecer del medio súbitamente. Muchos rumores comenzaron a circular y prácticamente se dijo de todo. Muchos mencionaron que ella tenía contratiempos alimenticios, los cuales incluso la habían llevado al hospital. Sin embargo, otra polémica versión comenzó a tomar muchísima fuerza. Ella, al parecer, se había metido con un hombre prohibido. Pero no estamos hablando de cualquier hombre. Sino del productor, Carlos Lara. Él era también su cuñado. Alicia Thomas era su hermana. Y también estuvo buscando durante un tiempo un lugar en la música. Ella estaba casada con Carlos Lara. Se cree que gracias a esta relación, Linda logró conseguir el estrellato. Pero le pagaría muy mal a su hermana. Entre la cantante y el productor, comenzó a surgir más que una relación profesional. Ellos habían tenido una intensa aventura. Todo mientras Carlos Lara seguía casado con su hermana. La familia de Linda no tardó en enterarse. Y por supuesto, no se lo perdonaron. Le dieron la espalda a la cantante. Lara, siendo uno de los protagonistas de la historia, le recomendó a Linda que se alejara del mundo de la farándula por su propio bien. Fue así que la cantante, de un momento a otro, lo dejó todo. Durante muchos años estuvo escondida. Ella no quería afrontar la realidad y dar explicaciones. Pero no fue hasta el 2018 que todo cambió. La propia Linda confirmaría los rumores al publicar una fotografía de su familia. Ella mencionó Hoy te presento a mi familia. El microcosmos donde habito y donde soy un ser invencible e intocable. En esta fotografía aparecía su hijo de tan solo 10 años de edad. Y su pareja, el padre del pequeño. Estamos hablando del mismísimo Carlos Lara. El día de hoy parece que Linda quiere sanar absolutamente todo. Poniéndose frente a frente a los fantasmas del pasado. Los 90 sin duda alguna fue la época de oro del pop juvenil en español. En aquella época surgieron múltiples proyectos que se ganaron la aceptación del público con canciones bastante frescas y conceptos muy novedosos. Dentro de esta corriente que combinaba letras de amor adolescente con indumentarias casuales con las que se podía identificar la juventud. En el 96 surgió la cantante Linda. Quien emergió de la escena como una respuesta comercial a otras chicas de la época como Faye y Anaí. Oriunda de Tijuana, Baja California y con tan solo 14 años de edad. Linda conquistó al público con temas como Gira que gira, Blue Jeans, A Mil por Hora y Maldita timidez. La adolescente de la mano de su productor musical, Carlos Lara, exitoso músico que también produjo para Ricky Martin, Judy y Flans, logró la aceptación de su público en México y en otros países de Latinoamérica. Su carrera transcurrió con muchísimo éxito e incluso pasó del pop con toques de Eurodance al tan socorrido rock pop alternativo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.